En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Viernes 23 de agosto del 2019, tenemos el día de el viento eléctrico. Ox, ik, el kin o día número 42 en la secuencia de 260 kines o días de el solkin. El viento, ik, es el aliento divino. Unos lo respiramos y otros lo exhalamos. Es aquello que nos mantiene vivos en esta experiencia física. Si no respiramos por cierto tiempo, no hay vida. El aliento es la expresión. Un buen día para expresar nuestro ser. Cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras. Un buen día para pensar bien lo que vamos a decir. Me han comentado y he hecho burla de que hablo muy lento. Simplemente pienso lo que digo. Obviamente la persona que me criticó no piensa bien, ¿verdad? Cuando pensamos lo que decimos y comunicamos de mejor manera, mejoramos nuestras relaciones y nuestra vida. La mayoría de las personas no pensamos como este personaje que me comentó. Es como decir lo que siento, el ego. Y simplemente ese tipo de comentarios, pues no benefician. Uno cree que me beneficia mi ego. Me siento bien soltar toda mi densidad. Pero no ayuda a los demás. Es una energía vacía cuando hablamos así. Te sientes bien en el momento por expresar tu enojo. Pero no ayuda. No ayuda a expandir conciencia. Al contrario. Ayudamos a mantener ese status quo de inconsciencia que hay en la tierra. Inténtalo. Piensa bien antes de hablar. Escoge las palabras que sientes son más adecuadas. Aquí el problema soy yo. Hago lo mejor de mi habilidad para comunicar con mi entendimiento esta información. Pero no confundan el mensaje con el mensajero. El viento Ick es el espíritu. Nos recuerda que la espiritualidad es muy diferente que la religión. La religión la creó el hombre para controlar. Cristo no inventó el catolicismo, el cristianismo y todas las religiones que lo utilizaron y tergiversaron todas sus enseñanzas para beneficio personal. Por ejemplo, a mí me criaron católico fuertemente. Ir al catecismo, hacer la primera comunión, todas esas cosas que a mí no me agradaban, pero me forzaban a hacerlo. A mí la religión realmente no me vibra. Para mí está basada en el control. Podemos ver ahora en el catolicismo, y disculpe si es católico y se ofende, pero son muy pedófilos. Están abusando de los niños, y supuestamente son los emisarios de Dios aquí. Es una barbaridad. Ellos están por ellos mismos. Tienen muchos lujos. El Vaticano, todo el dinero que tienen es impresionante. Y la Inquisición de la Iglesia Católica mató más personas en nombre de Dios que el Holocausto. Alguien puede ver lo torcido de esto, y todavía con nuestras creencias nos vamos y nos persinamos, y les damos el dinero, poco dinero que tenemos a estos seres pedófilos para que lo utilicen. En fin, usualmente no me meto, pero igual y ya hablé de más, pero en verdad, hay que despertar, hay que abrir los ojos, crear nuestra propia experiencia. Porque creemos lo que nos inculcan y sentimos que ese es el camino, ¿verdad? O sea, el liderazgo es, por ejemplo, ¿Cómo puedes decirle a la gente como las religiones que vivan simple, que vivan en humildad, que ayuden al prójimo cuando ellos no lo hacen? Hay que abrir los ojos, ya. Quiero mandar mi sentido pésame a Rolando Rodríguez Spener, un gran maestro de El Salvador, que cruzó al otro plano ayer. Y bueno, está ya ayudándonos desde otro plano, y eventualmente todos vamos a transitar ese plano. Y no es lo que decimos, es lo que hacemos, es nuestra vida, lo que va a contar. Fuimos honestos, ayudamos, fuimos compasivos, o nada más nos interesó nuestro bienestar, y quizás ciertos familiares. Expresar, las religiones son para controlar, están basadas en el miedo, causar miedo. Si no me das tu dinero, si no haces como digo, te vas a ir al infierno. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, en el catolicismo, la confesión? La confesión se dio hace mucho tiempo porque era una manera de la iglesia de saber los secretos de las personas, y conociendo los secretos los manipulaban a través del miedo. Eso es, tú no tienes que confesarle a un padrecito pedófilo lo que haces para que comulgues, y bueno, en fin. No sé por qué me tenía que hablar esto, la verdad ni lo pensé. O sea, hasta ahorita que estoy hablando lo estoy pensando, pero no fue algo que pensé anteriormente, que voy a hablar de esto, ¿no? Es algo que sale hablando de pensar bien antes de hablar, ¿no? Las palabras y todo, pero también me expreso con el viento. Digo lo que siento, porque aquí en México es muy triste como la iglesia realmente, pues, para empezar, fueron los que destruyeron todos, todo lo de los mayas. Toda la información, porque si no era como ellos pensaban, lo quemaron. Entonces, por eso sobrevivieron unos códices y todo. Y aquí en México, las iglesias destruyeron muchas pirámides y con las mismas piedras construyeron las iglesias. A ver, ¿por qué lo hicieron ahí? Porque sabían que eran lugares que no eran por azar energéticamente y aprovecharon, pero nos cambiaron toda esa sabiduría y nos quisieron imponer todo del catolicismo y hacernos ver como salvajes. Mi padre, su descendencia es maya chontal. También yo soy maya chontal. Regresar especialmente en esta onda encantada de el mago. Ya me tomé mucho tiempo con este, pero bueno. El tonal 3, tono 3, es la vibración eléctrica del servicio. Nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio. Activamos el servicio con el tonal 3 para alcanzar el propósito del sol y lo hacemos con la energía del viento. Brindar servicio. Todos poseemos dones especiales. Cuando los brindamos al servicio de los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación. Un excelente día realmente para ayudar, apoyar. Nos guía el enlazador de mundos, simi, glifo maya número 6. Y el enlazador de mundos es el poder de la muerte. Nos han condicionado nuevamente a través de las religiones a ver la muerte como un final, como algo malo. Nos dicen, por ejemplo, que si no actúas como ellos dicen, cuando termine esta existencia nos vamos al infierno y hay un ser de color rojo con cuernos, con un tridente que nada más te está temorizando y que vives la eternidad quemándote. ¿Qué cosa más horrible? Pónganse a ver eso. ¿Qué tipo de enseñanza torcida es esa? Cuando eres niño, imagínate cómo te afecta. A mí me afectó muchísimo. Y la otra es, si haces como ellos dicen y vas a la iglesia y les das tu dinero, entonces vas a estar flotando con los ángeles, con un arpa y está un señor con barbas, con un bastón, ahí viendo y como todo es paz supuestamente. Para mí eso se me hace algo desagradable, también estar flotando con un arpa. O sea, bueno, cada quien, ¿no? Pero la muerte todos la vamos, es algo que todos vamos a tener esa experiencia. Y estamos aquí con un cuerpo físico, con una experiencia física para alcanzar mayores niveles de conciencia y demostrar. Una cosa es el conocimiento y otra la sabiduría. La sabiduría es el conocimiento demostrado. Una persona sabia no dice lo que se tiene que hacer, lo hace, porque al hacerlo las cosas se dicen solas. Y la guía es el soltar, soltar esa relación, soltar ese trabajo. A mí me costó mucho. Este está en mi trecena maya y cuando me hicieron una lectura y me dijeron esto, esto tuvo un gran impacto en mí porque estaba muy apegado a las relaciones. Yo sentía que había que estar en una relación de pareja para ser feliz. Y por mucho tiempo anduve bajo el éter, bajo la ilusión de buscar el alma gemela, esa persona que igual a mí, que juntos, etc. Pero hay que aprender a estar con nosotros mismos. Entonces soltar, solté las relaciones y ahora me siento mejor solo, la verdad. No digo que nunca voy a tener, pero ahorita no está ni siquiera en mi mente para nada. Amo estar solo, amo estar con los perros. Y bueno, también soltar lo que no nos gusta hacer porque lo más valioso que tenemos es el tiempo. El dinero lo recuperamos, el tiempo no. Hace 10 años me aventé al precipicio y solté lo que hacía para dedicarme 100% a esto. O sea, no le puedo decir a las personas que hagan lo que aman si yo estoy haciendo otra cosa y de medio tiempo hago lecturas. No digo que sea malo, pero hay que caminar el camino. Al principio me costó trabajo y me preocupaba mucho porque dije, ahora sí, ¿cómo le voy a hacer? Porque nunca tuve ahorros. Cuando empecé y solté todo, vendí toda una fracción del costo de mi equipo en mi consulta de terapia holística y me dediqué de fondo a trabajar de internet, dar lecturas afuera, irme a viajar por diferentes partes de toda América compartiendo y sentía que la energía del dinero no llegaba y me preocupaba mucho. El desapego no es poseer nada, es que nada nos posea. El kin análogo, el don del día, es la energía fin, me preguntaron, y es la energía fin, y es la energía de la tierra, el don de la tierra. Y el don de prestar atención es el glifomaya número 17, a las señales, a las sincronicidades que se dan en nuestro camino. Si estás viendo esta información por primera vez, muy probable que es una señal. Quizá una palabra, una frase que te resuene, tiene el potencial de cambiar tu vida. conectarnos con la madre tierra. El poder oculto del día es el poder de la tormenta. Cahuac, glifomaya número 19. Saludo a José Manuel, grasa aso, su cumpleaños fue el 20 de agosto, acabo de hacer su carta natal y él es una tormenta. Y la tormenta es el cambio, son esos cambios fuertes, a menudo pueden ser violentos, profundos, para nuestra transformación personal. Esos cambios que se dan, esas tormentas que decimos, pero ¿por qué me pasa esto? Es que a menudo nos rehusamos a hacer los cambios y es por eso que sin crisis no hay entendimiento. Esos cambios profundos nos ayudan a evolucionar en conciencia. No somos los mismos después de la tormenta. Si estás pasando alguna tormenta, es importante el mantenerte en tu centro. Procura mantener la paz y armonía. La tormenta avisa. Te das cuenta, aquí he estado, estamos en época de lluvias, llueve diario y bueno, varios meses y la tormenta avisa, se comienza a poner más gris, se siente el ambiente. Entonces, cuando veas una tormenta que se acerca, uno puede prepararse y cuando te mantienes en tu centro y si puedes no involucrarte, hay ciertas tormentas que nos toca vivir, pero hay otras que nos involucramos por ciertas creencias, especialmente en lo familiar. Si algún familiar tiene alguna situación densa, a menudo nos, no, es que es mi familiar y tengo que ver por él, por ella. No realmente. Al menos que sea necesario, se te pida y eso, pero si quieres tener paz y armonía, aprende a diferenciar qué tormentas te tocan, cuáles puedes evitar. El quina antípoda es el reto del día y es el reto del humano. Clifo Maya número 12 y el humano es el libre albedrío, el humano se relaciona con las decisiones y ese es el reto del día. Especialmente con esa comunicación del viento, prestar atención a las decisiones que tomamos, evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente beneficios. Por ejemplo, en las relaciones, cuando uno se enamora, nada más ves los beneficios. ¡Ay, qué bien me siento! ¡Cómo me tratan! Y como todos al principio ocultamos la sombra, y complacemos a la otra persona sus expectativas, por eso uno se enamora. Pero después de un tiempo ya uno vuelve a hacer como es realmente, ya salen las sombras y todo y bueno, nos damos cuenta. Entonces, la decisión de estar con pareja tiene beneficios, pero tiene costos. Estar solo tiene beneficios y costos. Castillo Rojo, este del girar del nacimiento, iniciar, dar nacimiento, algún proyecto, algo especialmente en este año del Mago Magnético con el tono 1, un año de mucha sabiduría ancestral. Y bueno, la transitando, la trecena maya, onda encantada del sol, que comenzamos hace tres días, y el sol nos invita a estos trece días, a iluminarnos, a despertar, tener los ojos abiertos, no es despertar, es liberar creencias, crear nuestra propia experiencia, es el fuego universal, que es la vida, es lo que nos brinda la vida. Trece días para amar incondicionalmente, sin condiciones. La mayoría condicionamos. Si se cumplen las, nuestras expectativas, te amo, especialmente en las relaciones. Y luego ya no se cumplen, ay es que ya cambió la persona, y etc. Aprender a poner límites amorosamente. Esto es muy importante. La gente nos trata no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Especialmente en lo familiar, hay ciertos familiares que como ya hay mucha confianza, ya no nos respetamos. ¿Quieres saber qué tan podrido, tonto, no inteligente eres? Pregúntale a tu familia, inmediatamente te lo van a decir. Si te interesa conocer más acerca de ti, mejorar tu vida, si te interesa dejar de seguir atrayendo las mismas situaciones, evitar repetir patrones, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación, literalmente, y una videolectura, un video el cual puedes ver varias veces. Retenemos 7 a 10% lo que vimos por primera vez. ¿Cuántas veces has tenido alguna lectura y suena maravilloso, pero luego qué dijo, cómo fue y todo? Con el video puedes verlo varias veces. Conoce la tendencia en tu dualidad, dones, desafíos, propósito y mucho más. Si te interesa o alguno de los servicios que se ofrecen, visita factormaya.com Gratitud infinita, te reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino. In La Keshe. Hayun Hunapku, Eva Maya, Emma Ho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!